Michael Jackson es conocido por muchos como el mejor artista de todos los tiempos, esto por haber revolucionado la industria musical global por completo, sin embargo también fue un revolucionario en lo que respecta al mundo de los negocios. El rey del pop recaudó más de mil millones de dólares durante su carrera e incluso Jackson acumuló más de 700 millones de dólares en los siguientes cinco años posteriores a su lamentable fallecimiento, más que cualquier otro artista durante ese lapso de tiempo. En este vídeo nos adentraremos en la sorprendente historia de cómo Michael Jackson pasó de la pobreza a la riqueza y de cómo el rey del pop hizo crecer un negocio de mil millones de dólares, así como también analizar el por qué fue que el cantante terminó profundamente endeudado hasta su muerte en el año 2009. Al tratarse de un artista que comenzó a trabajar desde muy temprana edad, la historia financiera de Michael Jackson se remonta a sus primeros años en Garindiana, sitio donde su padre Joe Jackson y su padre Catherine compraron una modesta casa ubicada en el número 2300 de la Jackson Street por un precio de 9 mil dólares en el año 1949 gracias al apoyo de préstamos provenientes de los padres de Catherine. Ajustado a la inflación, el precio del primer hogar de la familia Jackson es equivalente a 113 mil 763 dólares de hoy en día. Posteriormente, la humilde casa de la pareja Jackson que contaba con tan solo dos habitaciones se encontró superpoblada por sus nueve hijos, quienes solían divertirse escuchando y tocando música. Cuando Joe se dio cuenta del enorme potencial musical de sus hijos decidió formar un grupo donde Jermaine Jackson sería la voz principal. Sin embargo, poco tiempo pasó para que el patriarca de la familia Jackson notara el enorme talento vocal del pequeño Michael, quien terminó por sustituir a Jermaine como voz principal de los recién formados Jackson Brothers, más tarde conocidos como Jackson Five. El rey del pop apenas contaba con cinco años de edad cuando lo anterior ocurrió. A pesar de su innegable talento, la carrera empresarial de Michael tuvo un comienzo menos alentador. Personas cercanas a Jackson durante esta etapa recuerdan su fallido intento de convertirse en distribuidor de golosinas y su incapacidad para comprender el concepto de las ganancias. Los primeros años del rey del pop realmente ofrecen pocas pistas de que, en dos décadas, se convertiría en el visionario detrás de un imperio valuado en mil millones de dólares. Sin embargo, ya habían indicios de su generosidad y de que podría ser el tipo de artista que donaría millones de dólares a la caridad. El primo del rey del pop, Keith Jackson, recuerda. Mike siempre fue el tipo de persona generosa. Recuerdo que cuando recibía su mesada de mi tío y mi tía Katherine, en realidad iba a comprar un montón de dulces y se los obsequiaba a otros niños. Él simplemente los regalaría. Incluso, cuando era más joven, Michael estaba tan obsesionado con Dar que desarrolló el hábito de tomar piezas de la modesta colección de joyería de su madre y presentárselas a sus maestros como regalo. Eventualmente, Katherine se enteró y calladamente lo detuvo. Sin embargo, esta clase de incidentes ya presagiaban un rasgo que más tarde resultaría dañino para Michael. Joe Jackson recuerda. Él nunca podía decir que no. Mr. Lucky's Lounge fue un club nocturno establecido en la década de 1960 en Gary, Indiana. Fue el sitio donde los Jackson 5 actuaron públicamente por primera vez y también fue el primer lugar donde Michael Jackson ganó dinero como músico. Él y sus hermanos se llevaron a casa 11 dólares combinados por esa actuación inicial pagada en 1964, cifra que es equivalente a 107 dólares de hoy en día. Como de costumbre, Michael, de 6 años de edad usó su parte para comprar dulces, que luego regaló a otros niños del vecindario. Aprovechando el éxito de sus hijos en Mr. Lucky's Lounge, Joe reservó a los Jackson 5 en lugares cercanos, los inscribió en concursos de talentos organizados por pueblos vecinos y los sometió a una rigurosa rutina disciplinaria de prácticas y actuaciones. En poco tiempo, Joe optó por encargarse de administrar a los Jackson 5. Él y Catherine habían ahorrado 300 dólares para construir una muy necesitada habitación adicional en su hogar. Sin embargo, para disgusto de su esposa, Joe usó la mayoría del dinero para comprar equipo musical. Más tarde, cambió su sedán Buick por una Volkswagen más espaciosa que podía transportar a sus hijos y su equipo. Para el año 1966, Michael y sus hermanos realizaban cinco actuaciones por noche, durante seis noches a la semana en Gary o en cualquier otro sitio donde Joe pudiera conseguirles un concierto. Frecuentemente, lo anterior desencadenaba en que los hermanos Jackson tuvieran que realizar espectáculos en locales de striptease. Michael recordó lo siguiente en su autobiografía. La gente me arrojaba dinero al pasar y cuando comenzaba a bailar, recogía todos los dólares y monedas que habían caído al suelo antes y los metía en los bolsillos de mi chaqueta. A pesar de lo anterior, el calendario de giras de los Jackson 5 era agotador para los hermanos Jackson, a la par de que Joe los alentaba a perfeccionar su trabajo en el escenario a expensas de actividades fundamentales como una vida social apropiada para su desarrollo. El patriarca de la familia Jackson no toleraba los errores escénicos durante los ensayos y no dudaba en propinarles a sus hijos violentas palizas. Si te equivocabas, te golpeaba, a veces con un cinturón, a veces con un interruptor, escribió Michael años después. Cuando no estaba en casa disciplinando a sus hijos o trabajando largos turnos en la fábrica de acero de la que era empleado, Joe estaba ocupado consiguiendo acuerdos con una serie de poderosos agentes de la música regional. Dos de ellos eran Paris Spann y E. Rodney Jones, DJs de la emisora WVON de Chicago, quienes quedaron tan impresionados al escuchar a los Jackson 5 en el Regal Theater de Chicago durante el invierno de 1966 que se ofrecieron a dirigir al grupo. Aunque los DJs se gastaron 40 mil dólares equivalentes a 372 mil 885 dólares de la actualidad en afinar, promocionar y preparar a los Jackson 5 para el gran éxito, todas las grandes discográficas habían rechazado al grupo, incluida la Motown de Barry Gordy, que rechazó a los hermanos Jackson hasta en ocho ocasiones. Sin embargo, Joe seguía siendo desafiante y optimista, y a menudo le decía a Catherine que llevaría a sus hijos a Motown aunque sea lo último que haga. Por otro lado, Michael y sus hermanos tenían un pretendiente, una discográfica local llamada Stilton Records. Al final, Joe terminó firmando un contrato con Stilton Records de seis meses. El padre de la familia Jackson no quería que el grupo estuviera atado a un contrato a largo plazo. Sin embargo, Joe había firmado el trato porque pensó que les permitiría a sus hijos grabar algunos temas y obtener una valiosa exposición, y estaba en lo correcto. Los Jackson 5 grabaron su primer sencillo, una canción llamada Big Boy. Pronto, el tema comenzó a reproducirse en la radio local y el sencillo comenzó a comercializarse. Según recuerda Jermaine Jackson, se vendieron unas 50 mil copias. En muy poco tiempo, los hermanos Jackson estaban consiguiendo tocar en conciertos más grandes. A bordo y apretados en la camioneta de Joe, los Jackson 5 realizaron actuaciones en teatros con una capacidad de 2 mil espectadores, en ciudades como Rust Belt, Cleveland y Baltimore, ganando 500 dólares por noche, que hoy en día representarían 4 mil 348 dólares aproximadamente. Para el día 13 de agosto de 1967, los Jackson 5 consiguieron una llamada para actuar en el prestigioso teatro Apollo ubicado en Harlem, Nueva York. El grupo se enfrentaría a otros actos talentosos en el escenario. Sin embargo, cuando Michael Jackson de 8 años de edad y sus hermanos salieron a escena, rápidamente se ganaron al difícil público del recinto y obtuvieron la victoria en la competencia. Para 1968, Susan De Paz, una de las lugartenientes de Berry Gordy, escuchó la música de los hermanos Jackson y decidió presionar a su jefe para conseguirles una audición para entrar a Motown. Fue así que para el verano de 1968, Gordy asistió a la audición del grupo en Detroit y presenció a unos jóvenes talentosos y disciplinados. Sin embargo, había algo especial en el pequeño vocalista del grupo. La forma en la que el pequeño Michael Jackson transmitía sentimientos a través de las canciones deleitó e incluso asustó a Gordy, según lo relatado por él mismo años después. Sumado a una extraordinaria habilidad de danza, el efecto que causaba al futuro rey del pop era casi sobrenatural. Gordy terminó firmando un contrato con los Jackson 5 que le otorgaba al grupo el 6% del 90% del precio de venta al por mayor de cada álbum que se vendiese. Esa suma luego se dividiría en cinco partes, dejando a Michael con alrededor de dos centavos por álbum. Algo muy diferente de los estándares actuales que generalmente exigen tarifas en el rango de 10 al 15% para artistas prometedores. Posteriormente llegarían éxitos como I Want You Back que se elevó a lo más alto de las listas. El sencillo por sí mismo vendió más de 4 millones de copias en todo el mundo en su primer año. Pero los Jackson 5 no se detuvieron ahí. ABC, The Love You Save y I'll Be There fueron éxitos que consolidaron a los hermanos Jackson como auténticas estrellas musicales. Con los bolsillos llenos de dinero proveniente de Motown, Joe Jackson le compró a su familia una enorme y lujosa propiedad en Havenhurst, California. Tiempo después, conforme Michael se adentraba en la adolescencia, tenía cada vez más clara la idea que representaba el valor monetario de escribir canciones. Como había aprendido desde muy temprana edad, las dos principales fuentes de ingreso de una canción provienen de su grabación maestra y de sus derechos de publicación. Una grabación maestra es la grabación de una composición musical a partir de la cual se hacen todas las copias futuras de la canción. Los sellos discográficos generalmente son los propietarios de estos masters y le pagan a los artistas una regalía generalmente del 10 al 15% del precio minorista cada vez que se compra una copia como un CD, un disco de vinilo, una cinta o una descarga digital. Los derechos de publicación, por otra parte, abarcan la composición de canciones y la composición musical. Al igual que los artistas discográficos, los compositores tienen derecho a una regalía cada vez que alguien compra un disco. Pero, generalmente, solo los compositores obtienen las regalías de la reproducción en la radio estadounidense. También cobran cuando las canciones se versionan o se licencian para películas y televisión. Los Jackson 5, al no escribir su propia música en un inicio, perdieron los ingresos asociados. Buscando un mayor control creativo y las regalías que no estaban obteniendo, los Jackson 5 decidieron dejar de grabar música para Motown. Joe Jackson luego comenzó a negociar para que el grupo firmara un contrato lucrativo con otra compañía, eligiendo finalmente a Epic Records a cargo de Walter Yetnikov, quien algo inseguro pretendía desembolsar 3,5 millones de dólares, iguales a unos 19.681.780 dólares de la actualidad, para traspasar a los Jackson 5 a su sello. Además, les había ofrecido una tasa de regalías del 20% por disco, muy superior al 2,8% de regalías que ganaban en Motown. Sin mencionar que Joe ahora obtendría el 14% de las ventas al por menor, que es alrededor del 28% al por mayor. El grupo firmó con Epic en el mes de junio de 1975. Sin embargo, permanecieron bajo contrato con Motown hasta marzo de 1976. Motown, por su parte, los demandó por incumplimiento de contrato, pero permitió que el grupo grabara para Epic siempre y cuando cambiaran su nombre, porque era Motown quien poseía el nombre de los Jackson 5. Por lo tanto, los hermanos se rebautizaron a sí mismos como The Jacksons. A pesar de haber perdido el nombre con el que se dieron a conocer, los hermanos Jackson finalmente tendrían la oportunidad de escribir sus propias canciones, algo que fue sumamente beneficioso para el desarrollo de las considerables habilidades de Michael Jackson como compositor. Para 1978, los Jackson lanzaron al mercado su álbum Destiny, que se elevó al puesto número 3 en las listas estadounidenses poco tiempo después de su publicación. El disco terminó vendiendo 4 millones de copias en todo el mundo. El álbum incluía el tema Shake Your Body Down to the Ground. Escrito por Michael y su hermano Randy, la canción validó adicionalmente los talentos musicales del grupo más allá de la interpretación. Sin embargo, Michael Jackson no limitó sus capacidades de entretenimiento y en 1978 aceptó actuar en la película The Whiz, en donde le dio vida a un espantapájaros, y aunque el filme no logró recaudar lo esperado en taquilla, durante el rodaje, Michael, quien estaba en la búsqueda de un productor para su próximo álbum solista, había conocido a Quincy Jones, quien aceptó producir lo que se convertiría en Off the Wall. La enorme máquina de dinero que sería Jackson en un futuro ya se había encendido. Off the Wall fue lanzado en 1979 y terminó vendiendo 3 millones de copias aproximadamente solo en Estados Unidos antes de finalizar el año. Fue un rotundo éxito. Sin embargo, a pesar de su éxito como solista, Michael aún era miembro de los Jackson y salió de gira junto a sus hermanos para promocionar su álbum Destiny. Esto, sumado a su catálogo de música grabada y a las regalías editoriales correspondientes, le generaron a Michael ganancias estimadas en 4 millones de dólares, equivalentes a poco más de 16 millones de dólares de hoy en día. El rey del pop contaba con tan solo 21 años de edad. Para inicios de 1980, Michael había conocido a un joven abogado de nombre John Branca, quien fue contratado por Jackson a pesar de no haber entrevistado a ningún otro abogado. Sin embargo, el instinto del rey del pop fue favorable. Con Branca de su lado, Michael renegoció su contrato con Epic Records. Las renegociaciones son un beneficio habitual para los artistas que publican álbumes de gran éxito como fue el caso de Off The Wall. Pese a ello, Branca había conseguido algo más. Él consiguió un nuevo contrato para Jackson como artista solista. En su anterior disco, el rey del pop había recibido el 32% de las ventas al por mayor. Sin embargo, Branca consiguió que esta cifra aumentara al 37% y que ascendiera al 39%, aproximadamente el 20% de las ventas al por menor, el porcentaje más alto de la industria en aquel momento. Ahora, gracias al Destiny Tour que finalizó en enero de 1980 y principalmente debido a su nuevo contrato que aumentó las ganancias provenientes de su disco Off The Wall, su catálogo de música grabada y las regalías editoriales, Michael Jackson de 22 años facturó ganancias estimadas en 9 millones de dólares, cifra que es igual a 33 millones de dólares de la actualidad. Al año siguiente, en 1981, el rey del pop había salido de gira nuevamente con sus hermanos. El Triumph Tour finalizó en el mes de septiembre y junto con sus regalías editoriales y su catálogo de música grabada, Jackson generó 5 millones de dólares, semejantes a poco más de 16 millones de dólares actuales. Para 1982, Michael estaba dispuesto a ser reconocido como un artista solista, su álbum Off The Wall ya lo había consolidado como un acto solitario exitoso. Sin embargo, cuando Jackson grabó Thriller, nadie tenía idea de en lo que se convertiría. El álbum vendió un millón de copias a nivel mundial durante su primera semana. Debido a su nuevo disco, a su catálogo de música y las regalías, Jackson obtuvo ganancias estimadas en 6 millones de dólares finalizando el año, equivalentes a más de 18 millones de dólares de hoy, cifra considerable si tenemos en mente que Jackson no tuvo que salir de gira. Sin embargo, todo lo anterior palidece con los números que facturó el rey del pop en los años venideros, Thriller se había convertido en una máquina insana de vender copias, en gran parte gracias a la visión de Michael de ofrecer videos musicales de calidad cinematográfica que apoyaron enormemente al disco. Debido a ello, con 32 millones de copias vendidas en todo el mundo a finales de 1983, Thriller se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos, generándole al rey del pop 43 millones de dólares, que son iguales a más de 130 millones de dólares del presente, todo esto a los 25 años de edad. Para 1984, el patrimonio de Jackson estaba por las nubes. El cantante había firmado un jugoso contrato de patrocinio con Pepsi Cola con un valor de 5.2 millones de dólares, la tarifa más alta jamás pagada a un músico. Su disco Thriller fue reconocido por el libro Guinness de los Records como el álbum más vendido de todos los tiempos. Michael ganó un total de 8 premios Grammy en una sola noche, algo nunca antes visto, y además había decidido embarcarse en una gira de conciertos junto a sus hermanos. Y aunque el rey del pop decidió donar todas sus ganancias del Victory Tour a organizaciones benéficas, alrededor de 6 millones de dólares en total, equivalentes a más de 17 millones de dólares de hoy en día, Jackson no se fue con las manos vacías. Mientras viajaba por los Estados Unidos durante el verano de 1984, el cantante notó que muchas declaraciones de moda que había hecho en sus videos habían sido adoptadas por millones de admiradores que abarrotaban los estadios para verlo actuar. Sin embargo, no era él quien percibía las ganancias de todas esas chaquetas de imitación de Thriller. Así que Jackson y sus asesores se reunieron para formular un plan. En lugar de dejar que el mercado se invada con imitaciones de terceros, decidieron ofrecer artículos genuinos. Para la financiación, Chuck Sullivan, quien era abogado y un reconocido ejecutivo deportivo, ofreció 28 millones de dólares, incluidos 18 millones por adelantado. El acuerdo de licencia también incluía una fragancia. Fue así que en 1984, Michael Jackson se convirtió en la primera estrella de la música en tener su propia línea de ropa, que sumada a su catálogo de música grabada, las regalías, su patrocinio con Pepsi y las ventas de su álbum Thriller, le generaron ganancias estimadas al cantante por 91 millones de dólares, iguales a más de 265 millones de dólares actuales. Una vez finalizado el Victory Tour, Michael anunció su separación de los Jackson, y para 1985, el cantante había decidido que quería invertir su dinero. Desde septiembre de 1984, John Branca le había informado al artista sobre un catálogo de música que estaba a la venta, nada más y nada menos que el de los Beatles. Associated Television, que por sus siglas ATV, era el nombre del valioso catálogo que en ese entonces pertenecía al multimillonario australiano Robert Holmes A. Court. A pesar de que Michael no tenía idea del verdadero valor monetario del catálogo, anticipó correctamente que con el tiempo, la propiedad intelectual incrementaría mucho su precio. Una oferta inicial de 45 millones de dólares fue lo suficientemente buena como para que Jackson y Branca entraran al juego. Sin embargo, Holmes A. Court no cedió. Finalmente, Branca hizo una última oferta de 47.5 millones de dólares. Y a pesar de que al australiano le estaban ofreciendo 50 millones por el catálogo, decidió vendérselo a Michael Jackson. Sin embargo, fueron las negociaciones de Branca las que brillaron para cerrar el trato. Por ello, el abogado fue recompensado con un nuevo convertible Rolls Royce Cornish que el rey del pop le obsequió. A pesar de su gran inversión, Jackson finalizó el año 1985 facturando 37 millones de dólares, poco más de 104 millones de dólares de la actualidad. Al año siguiente, en 1986, la enorme celebridad de Michael lo llevó a protagonizar el cortometraje Captain EO. Con un salario de 3 millones de dólares, iguales a poco más de 8 millones actuales, el filme se transmitió en los parques de Disney de todo el mundo. Fue también durante 1986 que el rey del pop consiguió un nuevo contrato de patrocinio con Pepsi de 10 millones de dólares. rompiendo su anterior récord. Su catálogo ATV le estaba generando ganancias de casi 10 millones de dólares al año y Thriller seguía pagando dividendos. En los cuatro años posteriores al lanzamiento del disco en 1982, el álbum había generado un total de 191 millones de dólares. Todo lo anterior contribuyó principalmente a que las ganancias de Michael al finalizar el año fueran de 20 millones de dólares, equivalentes a 55 millones de dólares de la actualidad. Ya en 1987, el rey del pop publica su esperado álbum Bad, que aunque no superó las irreales ventas de Thriller, terminó vendiendo más de 34 millones de copias mundialmente. Para apoyar su nuevo disco, Michael decidió salir en su primera gira como artista en solitario. El Bad Tour había comenzado. Esto, más su patrocinio con Pepsi, la venta de mercancía, su catálogo ATV y sus siempre constantes catálogos de música grabada y regalías editoriales, le dejaron al cantante ganancias estimadas en 67 millones de dólares, más de 178 millones de dólares del presente. Para 1988, durante el mes de marzo, el cantante compraría su famoso y lujoso rancho Neverland, lo que le permitiría al artista mudarse de Havenhurst, en donde vivía con sus padres. El precio inicial de la mansión era de 32.5 millones, millones. Sin embargo, John Branca intervino en las negociaciones y ayudó a Jackson a adquirir la propiedad por tan solo 17.5 millones de dólares. Agradecido, el rey del pop le obsequió a su abogado otro Rolls Royce. 1988 fue el mejor año de Michael Jackson financieramente hablando, pues el artista ganaría un total de 125 millones de dólares, cifra que ajustada a la inflación es igual a 320 millones de dólares, el total anual más alto de su vida. Esta cantidad se vio reforzada principalmente por las ganancias de su película Moonwalker, el videojuego de Sega Genesis del mismo nombre protagonizado por el propio cantante, su catálogo ATV, la gira mundial Bad, la venta de su mercancía y la publicación de su autobiografía Moonwalk, que cuando finalmente llegó a las tiendas en febrero de 1988, subió a lo más alto de la lista de los libros más vendidos del New York Times, todo lo anterior mientras Michael apenas estaba cumpliendo los 30 años de edad. Para 1989, el rey del pop aceptó un acuerdo para patrocinar el calzado deportivo LA Year. El Bad Tour, la venta de su mercancía, el videojuego Moonwalker y su catálogo ATV fueron sus principales fuentes de ingresos durante este lapso de tiempo y le hicieron ganar al cantante un total de 37 millones que son iguales a poco más de 90 millones de dólares contemporáneos. Ya en 1990, las principales fuentes de ingresos del rey del pop provenieron de su más reciente patrocinio con Pepsi, su catálogo ATV, sus regalías editoriales y su catálogo de música grabada, todo para que Jackson cerrara el año con ganancias estimadas en 34 millones de dólares, correspondientes a más de 78 millones de dólares de hoy en día. Para marzo de 1991, Michael logró un nuevo acuerdo con Sony que le prometía un anticipo de 5 millones por álbum, una regalía del 25% de las ventas minoristas y una parte de las ganancias a través de su propio sello discográfico recién formado. MJJ Productions, Los Ángeles Times, proclamó el contrato como el más grande jamás otorgado a un artista. Fue bajo todos estos enormes acuerdos millonarios que Jackson publicaría su álbum Dangerous, que, aunque no cumplió con las elevadas expectativas personales del rey del pop, fue un gran éxito vendiendo 600 mil copias solo en los Estados Unidos durante su primera semana. Dangerous terminó vendiendo 32 millones de copias en todo el mundo, que junto a su nuevo contrato de producción con Sony, su catálogo ATV, las regalías editoriales y su catálogo de música grabada, le generaron a Michael ganancias por 35 millones de dólares, equivalentes a más de 77 millones de dólares actuales. Cifras impresionantes, pero notablemente más bajas que a finales de los años 80 durante la era Bad. Al año siguiente, en 1992, el rey del pop decidió salir de gira una vez más, y aunque donó a la caridad gran parte de sus ganancias por el Dangerous World Tour, la gira también le pagó dividendos al cantante. Su disco Dangerous aún se mantenía en lo más alto de las listas. La venta de mercancía y su siempre confiable catálogo ATV le generaron al rey del pop 64 millones para concluir el año, cifra que es igual a más de 130 millones de dólares del presente. 1993 fue un año duro para el rey del pop, pues una acusación por supuestos comportamientos inapropiados contra un menor dañó la imagen personal del cantante. En medio del linchamiento mediático y de una agotadora gira, Sony le había ofrecido a Michael comprar la mitad de su catálogo ATV por 75 millones de dólares, unos 157 millones de dólares de hoy. Buscando una segunda opinión, Jackson consultó de lo anterior a John Branca, quien inmediatamente le dijo al cantante que vender su catálogo sería un gran error. Por lo mismo, el rey del pop declinó la oferta. Sin embargo, gracias a la gira mundial Dangerous, a la venta de mercancía y su cotizado catálogo ATV, Jackson cerró el año con ganancias estimadas en 34 millones de dólares, iguales a poco más de 77 millones de dólares actuales. Para 1994, las finanzas de Michael Jackson se habían visto seriamente afectadas por las acusaciones del año anterior. Por lo mismo, el cantante había retirado más efectivo de una línea de crédito que había abierto para financiar la adquisición de su catálogo ATV, el cual, junto a sus regalías editoriales y a su catálogo de música grabada, le hicieron ganar al artista 19 millones para concluir el año, semejantes a más de 38 millones de dólares contemporáneos. A pesar de lo anterior, Jackson necesitaba comenzar a generar ingresos para evitar que los niveles de deuda se salieran de control. Después de que la imagen de Michael quedara ensuciada a raíz de las acusaciones, los acuerdos de patrocinio como los que había firmado con Pepsi y empresas como su línea de ropa y zapatos ya no eran una opción probable. Acuerdos privados como la propuesta de inversión de Jackson en Marvel eran más fiables por el momento, pero las finanzas del cantante ya estaban lo suficientemente afectadas por los acontecimientos del año anterior. Fue entonces cuando Branca vio una oportunidad con Sony, quienes estaban ansiosos por reforzar su catálogo editorial. Los 75 millones de dólares que la compañía le había ofrecido a Michael por la mitad de ATV fueron el punto de partida. Branca comenzó a negociar con el presidente de Sony, Mickey Schulhoff, para fusionar el catálogo de Jackson con el de Sony en lugar de venderlo por completo. El acuerdo creó una empresa conjunta 5050 llamada Sony ATV en 1995. La compañía le había pagado a Michael 115 millones de dólares por la oportunidad de fusionar su catálogo menos valioso con el suyo, más una garantía anual apenas por debajo de 10 millones que desde entonces se ha negociado a la alza. Sin embargo, lo más favorable para el artista fue que el acuerdo estableció una asociación en lugar de una venta, sin mencionar que Michael mantuvo la propiedad total de los derechos de autor tanto de sus composiciones, así como las de otros compositores. Jackson y Branca también habían estipulado que Sony no podía entrar en el negocio de la edición musical de ninguna otra forma o capacidad, aparte de Sony ATV, ni obligar a Jackson a vender su participación en la empresa. Eso significaba que Sony estaba fuertemente incentivada para ayudar a Jackson a hacer realidad su sueño de tener la principal empresa de edición musical del mundo. A largo plazo, la compañía combinada llegaría a valer miles de millones de dólares. Y a corto plazo, aunque Jackson solo llevaba dos años tras la peor experiencia de su vida personal y profesional, 1995 se perfilaba como uno de los años más lucrativos de su carrera. Fue así que para el mes de julio, el cantante publicó su álbum más personal, History, donde, según se informa, la compañía invirtió 30 millones de dólares en promoción, lo que incluyó la construcción de estatuas del cantante en barcazas que flotaron en ríos de las principales ciudades europeas del mundo. Se esperaba que History vendiera 20 millones de copias. A pesar de toda la publicidad negativa acerca de Jackson, el disco superó los elevados objetivos y se convirtió en el álbum doble más vendido de la historia. Al finalizar el año, el rey del pop había ganado 118 millones, equivalentes a más de 234 millones de dólares de hoy en día. Para el año 1996, Michael quería realizar una gira que estuviera a la altura de su más reciente disco, el History Tour fue ambicioso desde el comienzo, la gira recaudó 165 millones, pero Jackson tuvo que cubrir los costos de los detalles técnicos y la tecnología más avanzada en cuanto a entretenimiento, por ello, es probable que el cantante ganara alrededor de 10 a 20 millones por todas las actuaciones, alrededor del 10% del total, una gran ganancia financiera. Sin embargo, la mayoría de las grandes giras pop se acercan al 30%. Pese a ello, y gracias a su acuerdo con la fusión de Sony y ATV, el rey del pop facturó ganancias estimadas por 71 millones de dólares, alrededor de 137 millones de dólares del presente. Al año siguiente, en 1997, las principales fuentes de ingresos de Jackson provinieron de su recién finalizada gira History. La publicación de su nuevo álbum de remixes, Blood on the Dance Floor History in the Mix, que, a pesar de comenzar a comercializarse discretamente, terminó vendiendo más de 7 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en el álbum de remixes más vendido de todos los tiempos. Michael también facturó ganancias gracias a Sony y ATV y a la venta de mercancías, finalizando en un total de 42 millones de dólares de ganancias estimadas, que, ajustados a la inflación, son iguales a más de 79 millones de dólares. Posteriormente, en 1998, el rey del pop tuvo un año bastante relajado en cuanto a proyectos nuevos se refiere. Pese a ello, y gracias a Sony y ATV, su catálogo de música grabada y las regalías editoriales, Michael ganó un total de 18 millones finalizando el año, equivalentes a más de 33 millones de dólares contemporáneos. Ya en 1999, Michael decidió regresar a las actuaciones en vivo, desempeñando dos espectáculos, uno de ellos en la ciudad de Seúl, en Corea del Sur, y el restante celebrado en la ciudad de Munich, Alemania. Sin embargo, los shows fueron completamente benéficos, por lo que el rey del pop no percibió ninguna ganancia monetaria personal de ellos. Pese a lo anterior, debido a Sony y ATV principalmente, a sus regalías editoriales y a su catálogo de música grabada, Jackson percibió ganancias estimadas por 17 millones de dólares al concluir el año, semejantes a más de 30 millones de dólares del presente. Para el año 2000, la tecnología había avanzado lo suficiente como para abrir la puerta a opciones casi ilimitadas para manipular el sonido. Atrás habían quedado las cintas magnéticas de los años 80 y las cintas analógicas de la década de 1990. Las grabaciones directas en computadoras se habían convertido en lo más revolucionario del momento. Con lo anterior en mente, Jackson, además de su perfeccionismo, tenía otra razón para tomarse su tiempo con la realización de un nuevo álbum. El cantante también tenía la idea de que podía salirse de su último contrato con Sony y vender su nuevo material al mejor postor con la esperanza de hacer crecer sus finanzas sin la necesidad de realizar agotadoras giras musicales. Cuando Michael había firmado su primer contrato en solitario con CBS, la compañía predecesora de Sony, Branca había insistido en que el trato se rigiera bajo la ley de California. Esto le permitiría a Jackson rescindirlo después de siete años si lo consideraba oportuno. Sin embargo, el contrato había sido modificado por uno de los reemplazos que tuvo Branca a mediados de los años 90. Se habían agregado tres álbumes a su contrato original de cinco, junto con enormes multas por rescisión anticipada de hasta 20 millones de dólares por cada álbum que no terminara, lo que anulaba los beneficios de la cláusula de la ley de California. Al final, Jackson decidió que solo podría dejar la discográfica después de publicar Invincible y un álbum de grandes éxitos. Para empeorar las cosas, Walter Yernikoff, viejo aliado de Jackson, hacía tiempo que se había ido, y Tommy Mottola llevaba casi una década dirigiendo la división musical de Sony. Jackson y Mottola también se enfrentaron por los presupuestos de grabación. Durante este punto, los gastos personales del rey del pop estaban comenzando a afectar su patrimonio. Su hogar, Neverland, llegó a albergar a 120 empleados en su apogeo. Había facturas por todo, sin mencionar al personal adicional necesario para manejar los autobuses repletos de niños desfavorecidos, cuyas visitas continuaban aún y cuando Michael no estaba en el lugar. Luego estaban los gastos del propio rey del pop y su extenso equipo de trabajo. En total, los gastos generales del cantante se acercaban a los 20 millones de dólares al año a principios de la década del 2000. Eso había estado bien media década antes, cuando Jackson ganó 200 millones en un lapso de dos años. Pero a medida que el nuevo milenio se expandía y con Invincible aún incompleto, habían pasado tres años desde que Michael había publicado su último trabajo discográfico y desde que había realizado una gira mundial de actuaciones. El cantante tampoco había conseguido un acuerdo de patrocinio estable desde las acusaciones de 1993 y sus gastos habían superado sus ingresos. El rey del pop se habría metido en serios problemas financieros si no fuera por su mitad del catálogo de Sony ATV, que le permitió seguir tomando préstamos para mantener su estilo de vida y también le proporcionó ingresos. Junto con las ventas continuas de su propia música, Jackson todavía estaba ganando millones de dólares y seguía siendo en extremo consciente del valor de sus derechos de autor. Michael finalizó el año 2000 con ganancias estimadas en 18 millones de dólares, cifra que ajustada a la inflación es de más de 31 millones de dólares. Para el año 2001, Jackson publicó su último álbum de estudio en vida, Invincible. El disco debutó en el número uno de las listas de Billboard, vendiendo 366 mil copias en su primera semana, un poco menos que su anterior trabajo History, pero lo suficientemente bueno como para superar con facilidad a los nuevos álbumes de Enrique Iglesias y los Backstreet Boys, quienes eran artistas que estaban en sus puntos más altos. Michael seguía siendo el rey indiscutible del pop y las cifras lo respaldaban sólidamente. En breve, se comenta que al cantante se le habían ofrecido 100 millones de dólares para salir de gira nuevamente. Sin embargo, después de lo ocurrido el 11 de septiembre, el cantante decidió no hacerlo. Por otro lado, si Jackson hubiera decidido aunque sea realizar un puñado de actuaciones al año siguiente, le habría dado a Invincible y a su cuenta bancaria un impulso muy necesario. Para este punto, la relación entre Jackson y Motola se agrió aún más, la decisión del cantante de no salir de gira y los conflictos por querer anular su contrato con Sony fueron factores que contribuyeron a que la discográfica dejara de promocionar el último disco de Michael. Esto hizo creer al artista que Sony quería que su álbum fracasara. Lo anterior hacía peligrar la cartera del rey del pop, ya que si sus problemas de liquidez empeoraban, podría tener serios problemas para pagar un préstamo de 200 millones de dólares administrado por el Bank of America y garantizado por su participación en Sony ATV. Michael terminó el año con ganancias estimadas en 34 millones de dólares gracias a su catálogo de música grabada, las regalías editoriales y a Sony ATV. Lo anterior es igual a poco más de 58 millones de dólares actuales. Ya en pleno 2002, Michael Jackson decidió expresar públicamente su descontento con Sony, encabezando protestas y hablando en conferencias sobre la difícil situación de los artistas negros en la industria musical. Para este punto, el cantante tenía la sensación de que su catálogo y la riqueza que generaba lo habían convertido en el objetivo de personas poderosas. A pesar de todos los inconvenientes que el rey del pop parecía tener, para el mes de julio brindó una breve entrevista para la cadena Fox News, en donde mencionó que su situación financiera era increíble, ya que justo momentos antes acababa de firmar un cheque por 500 millones de dólares. Al concluir el año, Jackson percibió ganancias por 19 millones, cifra que es igual a 32 millones de dólares de hoy en día. Para el año 2003, el polémico documental Living with Michael Jackson se estrenó en todo el mundo. En él, Jackson reveló al periodista Martin Bashir las enormes cantidades de dinero que recibía desde muy temprana edad y el enorme valor de su fortuna en ese momento, que, según en palabras del rey del pop, estaba cerca de los mil millones de dólares. Suma que muy probablemente se vio reforzada por el valor de sus catálogos de música, las propiedades y otros objetos de valor que el cantante poseía. En el año 2003, fue un año en el que Michael parecía ser muy bueno. En el año 2003, fue un año en el que Michael parecía ser muy bueno. Jackson estaba disgustado con la idea de tener que llevar una vida de un showman ambulante. El cantante prefería tener un negocio respetable y permanente. El asesor de Michael, Dieter Weissner, mencionó que formó un consorcio de inversionistas, incluidos bancos en Alemania, Suiza y los Estados Unidos. Según Dieter, Jackson le dijo que comenzara la licitación en 900 millones. El quien fue el asesor del rey del pop, dice que el cantante también estaba trabajando en un acuerdo multimillonario para convertirse en el rostro del nuevo Mercedes-Benz S. L. Air McLaren, un superauto que tenía un precio de medio millón de dólares. Su nombre estaría inscrito en el interior de cada puerta y un Michael Jackson animado caminaría sobre el velocímetro cada vez que el auto arrancase. Weissner también ha afirmado que el artista estaba haciendo consultoría creativa para varias propiedades en Las Vegas. Sin embargo, ningún representante de Mercedes-Benz ha confirmado que haya existido un proyecto con Jackson. Por otro lado, un duro golpe para Michael y su reputación llegó en el otoño de 2003, pues el cantante nuevamente había sido acusado por delitos contra un menor, algo que desencadenaría uno de los pasajes más complicados y dolorosos en la vida del rey del pop. Por otra parte, gracias a su recién publicado disco de éxitos Number Ones y a su contrato con Sony ATV, el artista percibió ganancias por 21 millones, cifra que supera la cantidad de 34 millones de dólares de hoy en día. Un año antes de los duros juicios en su contra, en 2004, Michael lanzó al mercado una caja recopilatoria titulada The Ultimate Collection, que sumado a su participación en Sony ATV, su catálogo de música grabada y las regalías editoriales le generaron al rey del pop 20 millones al finalizar el año, equivalentes a 32 millones de dólares actualmente. Cuando llegó el año 2005, Michael Jackson aguantó un duro linchamiento mediático mientras atravesaba por un desgastante proceso legal en los juzgados para demostrar que los abusos de los que se le acusaban eran falsos. Finalmente, el cantante fue absuelto para el mes de junio. Tres meses después, en septiembre de 2005, Michael declaró que desde el año 2003 obtenía dinero en efectivo para uso personal proveniente de las vacas que se encontraban en Neverland. Unas personas que pertenece a otros ranchos y le daban el espacio, porque no le daban a las vacas. Porque no le daban a las vacas, realmente. Y no le daban a las vacas? Ellos no le daban a las vacas. Ellos no le daban a las vacas. Ellos no le daban a las vacas en la vacas. Entonces, ¿cuál de las vacas, cuando necesitas vacas para comprar o cualquier cosa, ¿cuál de las vacas? No, no, no. No, no, no hay nada. No, no hay nada. Bueno, yo le daban a las vacas. Ok. Una vez finalizados los escandalosos juicios, desesperadamente, Jackson escapó del ojo público mudándose al reino de Bahrein, en el Golfo Pérsico. El artista, junto con sus hijos, fueron recibidos como invitados del jeque Abdullah, hijo del rey del país. En breve, el artista y Abdullah comenzaron a planear la creación conjunta de una compañía musical llamada Two Seas Records. Durante su estadía, Michael recibió un trato de realeza, otorgándole al rey del pop una gran casa, terrenos para construir otra propiedad aún mayor y tres coches, un Bentley, un Maybach y un Rolls Royce. Pese a ello, Jackson se vio envuelto en otro litigio internacional. Ahora, se trataba de un procedimiento civil derivado de facturas impagadas por un intento de refinanciar su abultada deuda un año antes. Durante los juicios, el patrimonio del cantante había estado perdiendo dinero y no ingresaba efectivo ni de lejos igual que antes. Para financiar su estilo de vida, había seguido endeudándose con su participación en el catálogo de Sony ATV y se vio en la necesidad de pagar un abultado préstamo de 270 millones de dólares del Bank of America para fines de 2005 o correr el riesgo de perder su garantía. Mientras buscaba una solución, el rey del pop se cruzó con la empresa Fortress Investment Group, una compañía de capital de riesgo especializada en deudas complicadas. Esta última accedió inicialmente a aportar 573 millones de dólares con la intención de comprar la mitad del catálogo de Sony y prestar a Jackson lo suficiente para pagar las deudas de su mitad, tras lo cual le quedarían millones adicionales para aliviar su crisis de liquidez. Al mismo tiempo, Michael también estuvo en contacto con el multimillonario Ron Burkle, quien rápidamente se dio cuenta de la difícil situación financiera del rey del pop. Burkle le prestó a Jackson unos cientos de miles de dólares y le aconsejó al cantante que no vendiera la mitad de su catálogo. El magnate también le dijo al cantante que su oficina pagaría todas sus facturas y no le cobró a Michael por su ayuda. Al final, Sony se negó a vender su mitad del catálogo, muy probablemente pensando que aún tenía posibilidades de conseguir la mitad de Jackson. Por consiguiente, la empresa Fortress acabó comprando el pagaré del Bank of America. Las consecuencias de esta entrevesada serie de acontecimientos significaron que Michael había pedido prestados 330 millones de dólares de Fortress, lo que le permitió pagar su préstamo del Bank of America y aplazar el juicio sobre sus activos editoriales. Al finalizar el año, el rey del pop registró ganancias estimadas por 23 millones, gracias principalmente al trato con Two Seas Records que había hecho en Bahrain y a su catálogo Sony ATV, cifra que ajustada a la inflación es de más de 35 millones de dólares. Sin embargo, para este punto, Michael estaba sumamente endeudado. Jackson no publicaba un nuevo álbum de estudio desde 2001 y no salía de gira desde 1997, pero seguía gastando dinero como si fuera 1988. Según informes, los gastos del cantante ascendían al menos a 20 millones de dólares al año, incluidos 5 millones en seguridad y mantenimiento de Neverland, 5 millones en honorarios legales y profesionales, 7,5 millones de gastos personales y 2,5 millones en gastos variados. Además, pagaba 11 millones de dólares al año en intereses por sus cuantiosos préstamos. Aunque a estas alturas, las ganancias de su carrera habían superado los mil millones de dólares y su patrimonio neto era de 236 millones, casi la suma total estaba encerrada en un puñado de inversiones líquidas. Según informes, los activos de Michael tenían un valor bruto de 567 millones de dólares, liderado por su participación en Sony ATV, valuada en 390.6 millones de dólares, Neverland con un costo de 33 millones y una colección de autos y antigüedades que representaban 20 millones, sin mencionar el valor de su catálogo de música grabada y las ventas que generaba su propio material. Sin embargo, el cantante tenía deudas por 331 millones y sus reservas de efectivo no eran bastas. Una vez más, el multimillonario Ron Burkle accedió a asesorar a Michael con la esperanza de mejorar su situación financiera. Tienes la opción de ganar 100 millones al año cuando quieras, le dijo Burkle a Jackson, pero el cantante estaba renuente a la idea de trabajar en aquel momento. Por lo anterior, el magnate decidió ser claro y le presentó tres opciones a Michael. No gastar tanto dinero, vender cosas que no debería vender o ponerse a trabajar. Esto último, siendo una idea que, según Burkle recuerda, horrorizaba a Jackson y para complicar aún más la situación, el artista sospechaba cada vez más de todos los que lo rodeaban y creía que Sonny, quizás trabajando en secreto, quería deshacerse de él para apoderarse de la mitad de su catálogo y patrimonio, tal y como lo reveló su ex esposa Lisa Mary Presley a la presentadora Oprah Winfrey. Y luego la parte final de la conversación fue él decirme que él sentía que alguien iba a intentar matarlo para apoderarse de su catálogo y su estatus. Y realmente no sabía qué hacer con eso. ¿Entonces te dio nombres? Lo hizo y me gustaría no decirlo, pero él expresó a mí su preocupación. Para el verano del año 2006, el rey del pop dejó abruptamente Bahrain y los planes de su socio real para una compañía discográfica. Ron Burkle describió la complicada situación de Jackson de la siguiente forma. Cuanto más dinero y más poder tengas, menos probabilidades tendrás de ser inteligente, porque menos personas te dicen cuando estás equivocado. Creo que se habría beneficiado de que más personas le dijeran que estaba equivocado. Sin embargo, es conocido que Michael jamás quería escuchar un no como respuesta y en caso de obtener una negación, el cantante simplemente se alejaba e iría con alguien que le dijera que sí. Lo anterior es un hábito poco saludable que fue excesivo en la vida de Michael Jackson, quien cerró el año 2006 con ganancias estimadas en 19 millones de dólares, iguales a más de 28 millones de dólares de la actualidad. Cuando el otoño del año 2007 llegó, el rey del pop, desesperado por su difícil situación monetaria, contactó al multimillonario Tom Barrack de la firma de inversiones inmobiliarias Colony Capital, quien era un gran admirador del cantante. Para este punto, los ingresos de Michael se habían basado principalmente en su propio catálogo musical y en la cartera de Sony ATV, que había sido refinanciada unas tres o cuatro veces, según lo recordado por Barrack. El rey del pop no había estado de gira desde 1997 y sus ganancias por imagen habían disminuido a menos de 100 mil dólares por año. Solo gracias a los préstamos obtenidos en contra de su participación en Sony ATV, el cantante había podido vivir con este desequilibrio financiero, participación que para finales de 2007 tenía un valor bruto de alrededor de 500 millones. Sin embargo, en ese momento las deudas totales de Jackson se acercaban a los 500 millones de dólares y ya no había mucho para hipotecar. Algo que empeoraba las cosas es que Michael aún continuaba gastando fuertes sumas de dinero en su día a día. Seis millones fue lo que se llegó a gastar en una sola salida de compras en una tienda de antigüedades en Las Vegas. Todo mientras la fecha de vencimiento de su préstamo por Sony ATV se acercaba. De continuar así, Jackson no solo perdería Neverland, sino que también su valioso catálogo. Conociendo lo anterior, Barrack incentivó el pensamiento de Michael a que debía generar ingresos, por lo que el cantante habló de hologramas y películas en 3D. Pese a ello, el millonario le sugirió al rey del pop que considerara la idea de reestablecerse como un artista activo, lo que podría llevarlo a encabezar una gira de regreso. Los Rolling Stones, por ejemplo, acababan de batir el récord de ventas de entradas, recaudando más de 500 millones de dólares para su gira de 144 fechas. Jackson podría salir fácilmente de sus problemas financieros con una gira de menos de la mitad. Por ello, Barrack le comentó a Michael, si no quieres hacer eso, si no es a dónde vas, tengo los nombres de 5 abogados de bancarrota, y te sugiero que te pongas en contacto con ellos tan rápido como puedas, porque ahí es a dónde vas. Según Barrack, al cantante no le sorprendió su evaluación. Michael era consciente de que sus finanzas se habían descontrolado, y aunque tenía un excelente conocimiento del valor de sus activos y su marca, la compleja red de préstamos en la que estaba envuelto lo había sobrepasado. Finalizando el año 2007, Michael Jackson registró ganancias por 18 millones, equivalentes a poco más de 26 millones de dólares de hoy en día. Durante el primer semestre del año 2008, Tom Barrack y el rey del pop forjaron una alianza que preveía que Colony Capital gestionara el rancho de Michael, aumentando su patrimonio con cada dólar gastado. Si Neverland era vendido alguna vez, la empresa recuperaría la cantidad invertida más una rentabilidad preferente. Fue también durante este año que Jackson publicó una reedición de su legendario álbum titulado Thriller 25, que junto a su participación en Sony ATV, su catálogo de música grabada y sus regalías editoriales hicieron que el cantante concluyera el año con ganancias estimadas en 13 millones, semejantes a poco más de 18 millones de dólares contemporáneos. Para el año 2009, el rey del pop se encargó de organizar su esperado regreso a los escenarios. Para ello, se relacionó con Randy Phillips, quien era parte de la productora de conciertos AEG Live. Dicho contacto fue el comienzo de lo que se convertiría en planes para una serie de actuaciones en el O2 Arena de Londres. Sin embargo, es importante tener en mente que Jackson no había estado de gira en más de 10 años. La falta de actuaciones fue un factor que jugó en contra de su salud mental. Una gira de Michael Jackson es enormemente más complicada que la de cualquier otro artista. Cuando el público asiste a un show de Michael Jackson, no solo esperan oírlo cantar, la gente quiere verlo bailar y ejecutar complejas coreografías de baile. Las electrizantes actuaciones del rey del pop lo habían consolidado como el mejor espectáculo del mundo. Sin embargo, para este punto, con 50 años de edad, diversos problemas de salud y una enorme presión de expectativa global, Michael temía por decepcionar a sus admiradores. Por otro lado, también estaba ansioso y emocionado por regresar. La tecnología ya le permitía hacer realidad muchas de sus ideas creativas de entretenimiento en vivo y deseaba que sus hijos lo vieran actuar, por lo que no fue difícil saber el por qué Michael pasaba abruptamente de la motivación a la duda y viceversa. Sin embargo, un momento sumamente complicado llegó cuando la productora AEG Live convirtió las 10 fechas que habían pactado con Jackson originalmente en 50 abrumadores conciertos a raíz del tiempo récord en el que se agotaron las entradas. Con un sentimiento de traición, Michael ejecutó los ensayos correspondientes para los shows. Por un lado, estaba eufórico por volver a ver a sus fans y expresarle su apoyo, pero por otro lado, la salud física y emocional del cantante se vieron afectadas. Se esperaba que por las 50 fechas, Michael sumara ganancias de por lo menos 50 millones, con el potencial de incrementar esta cifra enormemente. A medida que los ensayos para lo que sería su gira de regreso llamada This Is It avanzaban, allegados al rey del pop, comenzaron a preocuparse por la salud del artista, quien ya presentaba síntomas de fatiga y frialdad en su cuerpo. Pese a ello, cuando la primavera del año 2009 llegó, Michael estaba interesado en hacer el pago inicial de una nueva casa con el dinero adelantado que le proporcionó la productora AEG Live, dejando en el pasado su hogar en Neverland, pues Jackson sentía que el rancho estaba contaminado por las acusaciones que atravesó mientras vivía ahí. Ahora, al cantante le había llamado la atención una enorme y lujosa propiedad en Las Vegas con un valor de 45 millones de dólares. Pero por lo pronto, el cantante se encontraba viviendo en una lujosa mansión ubicada en Holmby Hills, en la ciudad de Los Ángeles que la promotora AEG Live había alquilado para él. Pese a las dificultades, el mundo estaba expectante al próximo gran movimiento de Jackson en el mundo del entretenimiento. This Is It prometía ser una de las giras más exitosas e impactantes de la historia. Sin embargo, un día todo se detuvo. Los informes que anunciaban la prematura muerte de Michael Jackson comenzaron a circular el día 25 de junio de 2009. La causa de fallecimiento? Intoxicación aguda de Propofol suministrado por su médico personal, Conrad Murray. Michael había partido en el intento por recuperarse de una gran crisis financiera, en el intento de demostrar que aún era el amo de los escenarios en directo, de recordarle a todos quién era el rey del pop y de mostrarle a sus hijos el por qué era tan amado y admirado por el mundo. Sin embargo, el negocio del rey del pop no murió con él, todo lo contrario. Desde su muerte, Jackson ocupa con regularidad el primer puesto como el artista que más dinero genera después de haber fallecido. Sus discos y proyectos son generadores de enormes ganancias monetarias y hasta el día de su deceso había ganado 1.1 mil millones en su carrera como artista en solitario, cifra que ajustada a la inflación se traduce en 1.9 mil millones de dólares. Números que lo posicionaron como el artista más rico en la historia, así como también es considerado como el artista vivo o muerto mejor pagado de la historia de la música. Pero, aún más valioso que todos estos logros, está el hecho de que Michael Jackson es el artista con mayor participación activa en campañas benéficas de la historia. Con más de 300 millones de dólares repartidos a la caridad, cifra que de haberse la quedado él, le hubiera evitado en gran medida los difíciles líos económicos que atravesó. La historia financiera de Michael Jackson nos permite ver que, como todo en la vida, hay altas y bajas, aciertos y errores, pero que mientras tengas la capacidad de creer en ti mismo, siempre se presentarán opciones para mejorar, superar y avanzar. El rey del pop ya no se había acostumbrado a verlo resurgir de sus problemas con cada intento que realizó para salir de ellos. Desafortunadamente, la oportunidad de observar el siguiente gran movimiento de Michael Jackson se esfumó después de ese lamentable 25 de junio de 2009.